¡Suscríbete! 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 Espero ser un cantante de banda muy duro. Voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la La, 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 la